Agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron un intento de contrabando de personas por parte de un menor en la carretera interestatal 35 al norte de Laredo. Este incidente ocurrió durante la madrugada de este 10 de julio, cuando los agentes de la estación del norte de Laredo ubicaron el hecho. Inicialmente observaron un vehículo, el cual se detuvo, pero luego dio marcha atrás en el camino de acceso, para posteriormente ser detenido. Los agentes, al registrar el vehículo, descubrieron que nueve personas fueron introducidas en el automóvil, siete estaban en el área de pasajeros y dos estaban escondidos en una caja de herramientas. Todos los individuos se encontraban en el país de forma ilegal. Por lo tanto, fueron detenidos junto con el conductor juvenil, quien también es ciudadano estadounidense. Mientras tanto, la camioneta fue confiscada por la Patrulla Fronteriza.